¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro canal 5 especias. Mi nombre es Andreina y bueno hoy vamos a hacer unas ricas galletas tipo como las de Subway, no sé si la han probado pero quedan brutales, así que quédense para ver esta receta. Los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes, una pizca de sal, una pizca de bicarbonato, esencia de vainilla al gusto, 350 gramos de harina todo uso, 180 gramos de azúcar morena, 120 de azúcar blanca, dos huevos, 200 gramos de manteca y acá tengo unos más o menos 120 gramos de chocolate en trozos. Lo primero que vamos a hacer es agregar los huevos y luego nuestra manteca pomada, ahí va. Esta receta la puedes hacer con batidor manual, pero yo en este caso voy a usar batidor eléctrico. Bien, acá lo que vamos a hacer es agregar la azúcar blanca y la azúcar morena, siempre sin dejar de batir. Bien, una vez que ya la tengamos así cremosa es momento de agregar la harina. Bien, agarramos nuestro colador y comenzamos a agregar la harina. Esto lo vamos a hacer en dos partes. movemos. Cuando ya la tengamos así todo bien integrado, agregamos la esencia de vainilla y volvemos a mover. volvemos con nuestro colador, agregamos la otra parte que nos faltaba de la harina y acá vamos a agregar nuestra pizca de bicarbonato y nuestra pizca de sal. Y movemos. Bien, va a ser difícil mover un poco a estas alturas porque obviamente las galletas, la masa es un poco como más dura. Si quieren intentarlo con la mano, inténtelo, ¿no? Pero es un desastre. Se lo digo por experiencia propia. Ven que se integró perfectamente con nuestra paleta. Y bueno, cuando ya la tienen así, vamos a agregar nuestras chispitas de chocolate. Pueden usar igual en el mercado o venden chispas de chocolate. Las he hecho así, pero determiné que me gusta más, tipo con un chocolate, en este caso yo estoy usando Nestlé, que se me va a derretir un poco más. Y así es como quedó esta mezcla. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es pasar esto a un papel fin. Si no tiene papel fin, háganlo en una bolsa que esté completamente limpia. Bien, acá, no sé si se ve, está en mi papel fin. Lo que voy a hacer es agregar la mezcla. Esto es un excelente truco. Ya les digo qué va a pasar después de esto. Voy a dejar un poquito de mezcla porque capaz que le coloco cacao y le hacemos de chocolate. Bien, entonces acá vamos a unir todo. Y ven que está suavecito por la manteca. Entonces, pasamos el papel. ¿Verdad? Cortamos. Bien, una vez que hayamos cortado, lo que hacemos es... Y pueden volver esto como salchichón. Muy bien, ahora, como les dije, lo que vamos a hacer es agregar 40 gramos de cacao. Y nos va a pasar tal cual como la otra masa que tarda un poco para que agarre con la masa. Con nuestra mezcla. Bueno, yo en este caso, para que se me integre perfectamente y luego no me vaya a quedar así como marmoleado. Voy a meter la mano. Y tenemos que hacerle mucha presión y amasar bastante para que no nos quede ese efecto marmoleado. Muy bien. Y así es como nos quedó esta más. Entonces, vamos a hacer lo mismo procedimiento al anterior. Vamos a agarrar nuestro papel film y vamos a hacer como si fuera un... Un salchichón. Bien, entonces tenemos nuestro papel film. Colocamos nuestra masa. Colocamos nuestro papel film. Y lo cortamos. Bueno, y así es como se va esta que es de chocolate a la nevera por una hora. Así es como salió después de una hora en nuestra heladera o nevera. Ven que si yo lo toco no está tan duro. Se le hace la formita. ¿Ves? Y entonces ahora lo que voy a hacer es pesar todos y hacer unas bolitas más o menos del mismo tamaño. Bueno, ya acá tengo las bolitas prontas. Lo que hice fue después de sacarlas, las pesé si encontraramos exactos. Y cuando hago las bolitas, las llevo a la nevera o heladera aproximadamente unos 10 minutos. Ahí la vamos a colocar en nuestra bandeja. Como ven acá, más o menos bastante de separación entre una y otra. Y la vamos a llevar a nuestro horno a 180 grados por 13 a 15 minutos. Bueno, acá pueden ver cómo quedaron nuestras galletas. Les muestro cómo... Uuuuuh... Quedó esto por dentro. Y ahora les muestro cómo quedó las de chocolate. Bomba. Así que bueno, no dejen de hacer esta receta, por favor. Bueno, esta ha sido toda nuestra receta del día de hoy. Espero que la hagan en sus casas. No olviden suscribirse, activar la campanita, dar like y dejar sus comentarios. Así que bueno, nos vemos hasta la próxima. Sí, chao.